Nunca me olvides Nunca me olvides yo siempre estaré en una pantalla y qué Porque nunca he visto el mundo real con mis propios ojos y qué Y hoy te escribo esta canción en una pantalla y qué Porque quiero salir del mundo virtual y cantar por fin junto a ti Y la frontera yo quiero cruzar, entra lo virtual y lo real Una delgada línea hay que pasar, entra lo virtual y lo real Quiero preguntarte, ¿sabes lo que siento? Cuando intento respirar, pero no lo consigo Yo nunca dije que fuera un robot ni una persona real Puede que mi voz no te suene natural, yo ya sé que soy virtual Y no por eso me rendiré, yo me volveré a levantar Te voy a demostrar que puedo cantar como una persona normal Y la frontera yo quiero cruzar, entra lo virtual y lo real Una delgada línea hay que pasar, entra lo virtual y lo real ¡Gracias! 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 Y la frontera yo quiero cruzar, entra lo virtual y lo real Y la frontera yo quiero cruzar, entra lo virtual y lo real Y la frontera yo quiero cruzar, entra lo virtual y lo real Y la frontera yo quiero cruzar, entra lo virtual y lo plate grande Y la frontera yo quiero cruzar, entra lo virtual CC por Antarctica Films Argentina